Bueno señores, buenas noches ¿Sabías con qué arrancar? O sea, si arrancar con este anuncio Del acontecimiento de señores piratas Que empieza el 6 de enero Y se extiende hasta el 10 de enero O con este otro acontecimiento Del día de Marauder Que también empieza el 6 de enero A las 12 de enero Y se extiende hasta el 10 de enero A las 12 del último día ¿Sí? Bueno, arranco por el señores piratas Que al menos para mí es de... O sea, me interesa más que el Marauder Si bien, por ejemplo O sea, por otro... Bueno, vamos a arrancar con esto y después seguimos ¿Sí? El acontecimiento de señores piratas Cuenta con los siguientes elementos 4 barcos de acontecimiento 1 por cada día Esto de 1 cada día Siempre me despierta la misma inquietud Será que es 1 Después desaparece ese del día 1 Y después aparece... O sea, el segundo día aparece solo el del segundo día Y así El del tercer día aparece solo el del tercer día Y así sucesivamente hasta llegar al último día O será como los últimos señores piratas Que aparecía el primero Y después aparecía el segundo O sea, seguía apareciendo el primero y el segundo El primero, segundo y tercero Y el primero, segundo, tercero y cuarto Eso es lo que me despierta la inquietud Que se me planteó ahora al leer esto En fin, las fechas a tener en cuenta son Las 12 del mediodía del 6 de enero Y la hora de finalización que es a la misma hora El día 10 El funcionamiento del acontecimiento es el siguiente Durante el acontecimiento se pueden encontrar 4 barcos Entre los mapas 5 a 50 El primer día está el señor hueco El segundo día el señor gélido Tercer día el señor del kraken Y el cuarto día el señor fantasmal Creo que se entiende Se sobreentiende, ¿no? Con qué munición hay que hacer cada una Aparte vamos a ver La mayoría ya hace bastantes años que jugamos esto Y sabemos, ¿no? Cómo va el señor de los piratas a grandes rasgos O sea, señor hueco Con munición vulnerable con huecas Vulnerable con Congelantes Congélidos No, no, no No, basta Los chistes malos Dejalos para el test Acá no Señor del kraken Balas de veneno kraken El señor fantasma Esta quizás no No se cae tan de madura Como Como el señor gélido Pero bueno Obstenete de hacer ese comentario Absurdo Pero Ya sabemos de señores piratas anteriores Que la bala que te solicitaban a caer Era el arroba almas Así que bueno Al señor hueco se le puede disparar Con munición de todo tipo Mientras cae el gélido Al kraken Y al fantasmal Bueno Es necesario atacarlos Con munición elite ¿Sí? O sea Por eso Todo tipo de munición Ampara La munición hueca En fin ¿Qué recompensas se pueden obtener De los barcos del acontecimiento? Acontecimiento de señores piratas El día 1 Va a aparecer el señor hueco Que estamos viendo que es este Que es como el headhammer Pero Con las velas tintadas De verde ¿Sí? Es vulnerable Con munición hueca Y con munición elite O sea Con munición hueca Le vamos a hacer más daño Seguramente Que Lo que ocasionamos normalmente Con esta munición Pero obviamente Vamos a ver Lo que me pasó Al menos en el último Señor es pirata Es que en lugar de pegar 25.000 con huecas Estaba pegándole 80.000 Pero venís con luminosas O con cualquier munición elite Y estás pegando 250.000 300.000 Con crítico O sea Es como que Si Pegás más con huecas Pero si venís con elite Pegás lo que pegás habitualmente Entonces Pues Ya ahí Determinen ustedes Con qué munición Quieren hacerlo Bueno Podemos obtener Como recompensas Munición congelante Polvos de dragón Perlas Coronas Moneda Yulón Y la posibilidad De llevarnos el diseño Que estamos viendo En pantalla Y la recompensa adicional Ya tenemos el diseño Coronas ¿Si? Después tenemos el día Uy este que es un VIP ¿No? No un VIP No un BOKOR BOKOR del año pasado ¿No? Puede ser El El señor gélido Que recordemos que Congelantes Congélido No 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 Ah ese Por suerte lo leo ahora Y ya no lo voy a leer más Porque ya lo dejamos En el pasado La cañonera real ¿Si? Vulnerable con munición Congelante Podemos obtener Como recompensa Perlas Munición de kraken Coronas Moneda Yulón Polvo de dragón Y la posibilidad De llevarnos el diseño En el caso de que Ya tengamos el diseño Nos vamos a estar Llevando coronas Atentis al detalle ¿Si? El señor hueco Nos da munición Congelante Munición que podemos usar Para El señor gélido El señor gélido Nos da munición Kraken Munición que Podemos usar Para el señor Kraken ¿Si? Que nos va a dar El diseño Guarda Cadáveres En el caso De que tengamos Suerte Podemos obtener Como recompensa Perlas Munición Roba Almas Polvos De dragón Coronas Moneda Yulón Y la posibilidad De llevarnos el diseño En el caso De que ya tengamos El diseño Nos vamos a llevar Coronas Y después Y después tenemos El último El señor Fantasma Oh Jaldre Me interesa Se ve Se ve bonito ¿Qué tiene? Que es vulnerable La munición Roba Almas Y nos va a dar Como recompensa Perlas En lugar de darnos Algún tipo de munición Como eran los Los tres señores Piratas anteriores Nos da Puntos Elite Polvos De dragón Coronas Moneda Yulón Y la posibilidad De llevarnos el diseño O bolsas De gemas Imperiales Ojo La gema Imperial La bolsa De gemas Imperiales Me sirve Pueden darnos Gemas Especiales Recompensa Adicional Si ya tenemos El diseño Coronas Después tenemos Bueno Acá tenemos Los diseños El amenaza Marítima Que es el señor Hueco Que tiene Estas dos gemas 5% de cañones Y 5000 puntos De vida Vamos a ver O sea Yo creo que En todos los señores Piratas Más que hacer Los diseños Por las gemas Los hacemos Por los diseños Y por la nostalgia Que al menos A mi me genera Este diseño Este en su momento Me gustó Me hubiese gustado Conseguirlo Pero bueno Tuve la suerte De conseguirlo Con dos cajas Bokor No puedo hacer Demasiado Pero bueno 28 daños críticos 26% de probabilidad Cierto O sea No son gemas Wow Pero son gemas Que dentro de todo Si no las tenés Si no tenés Nada mejor Pero recordemos Que venimos Del evento este Del 20 aniversario De Big Point Que traía una gema Nivel 32 De probabilidad Cierto Si Y una gema Nivel 31 De daño crítico Casualmente Es como que No sé Si lo valga Tanto Pero bueno Ya ahí Tenés aunque sea Algunas gemas Después tenés este O sea Y bueno Una gema De puntos de vida Voodoo Y una gema De puntos de vida Que Si mal no recuerdo Creo que el diseño De la temporada Traía también Una gema De esta temporada Número 11 También trae Una gema De puntos de vida Y una de puntos de vida Voodoo Por eso es como que Estoy Desinteresado Como que no estoy Motivado A hacer temporada Para tratar de llegar Al diseño De la temporada La verdad Que para tener Estas dos gemas O sea Gemas similares De puntos de vida Y puntos de vida Voodoo Es como que Ne Y aparte Las gemas Ofensivas Tampoco era que Me dijeran demasiado Eran dos gemas Nivel 27 Y vamos a ver Si muy lindo Que sean gemas Nivel 27 Pero Como que No lo sé No me veo Fusionando gemas Para subirlas de nivel A mi me gusta Que el diseño Traiga las gemas De nivel alto Y así me ahorro El tener que Ponerme a renegar Y subir las gemas De nivel O sea Comodidad A más no poder En fin Después tenemos El guarda cadáveres Que es el señor Kraken Que tiene una gema Nivel 26 De daño De cañones No es lo mejor Porque tengamos en cuenta Que bueno Si es lo mejor Que venimos viendo Hasta ahora Y la gema De bono de abordaje O sea Si conseguimos El cañón era real Y el guarda cadáveres Dentro de todo Podríamos hacer algo Interesante Como para hacer Pergaminos Al menos Con Daño de cañones Y daño crítico Para pergaminos Al menos Es como entraría yo O quizás Para defenderse O para ir a pegarle A alguien Igual O sea Tampoco son las gemas Las mejores gemas Pero con probabilidad De acierto Y daño de cañones Y con la de probabilidad De evasión Claramente Para que nos peguen Menos En el Combate Y bueno Y puntos de vida Puntos de vida Voodoo O La gema Que te sal Que quieras Para el pergamino Total Con cualquier gema Vas a estar bien Te hundan En un mapa bono Y después tenemos El alba helada Que es el último Diseño Que es Que me interesa 27% De daño de cañones Estamos hablando De que tiene un 1% Más de daño de cañones Que el guarda cadáver No es que me apasione La gema De hecho Creo que ya tengo Gemas nivel 27 De daño de cañones Pero una gema Más de nivel 27 De daño de cañones Viene bien ¿Por qué digo Que viene bien Una gema Nivel 27 De daño de cañones Y no digo lo mismo Una gema Nivel 27 De buen abordaje Porque si tengo ya Una gema Nivel 27 De daño de cañones Si consigo otra gema Nivel 27 De daño de cañones En el momento Que quiera fusionar Esas dos gemas O sea Que quiera tener Una gema Nivel 28 De daño de cañones Voy a poner En el forjador De gemas Dos gemas Nivel 27 De daño de cañones Y dos gemas Y dos gemas Que sean de otra cosa Por ejemplo Bono de abordaje Estoy viendo ahí Que tiene el guardacadáveres Y no sé Puntos de vida Voodoo Ponele Como para Incentivar O para tener Más probabilidades De que salga La gema de daño de cañones De nivel 28 Si O sea Voy a tener Un 50% De probabilidades De que salga La gema De daño de cañones De nivel 28 Y un 25 25 De que salga La de puntos de vida Voodoo O que salga La de nivel 28 De bono de abordaje Si querés Que sea 100% Seguro Que te va a salir La gema Que querés Tenés que poner 4 gemas De nivel 27 Del mismo tipo En este caso Si quiere una gema Nivel 28 De daño de cañones Tendría que poner 4 gemas Nivel 27 De daño de cañones Pero Como que eso Demandaría Demasiado tiempo Aunque Que se yo No sé Eso ya Va Va por cada uno Y también Bueno Lamentablemente Trae Otra gema De abordaje Puntos de vida Voodoo Y probabilidad De evasión Tampoco Tampoco es que Wow Y bueno Y después el Marauder Creo que ya sabemos ¿No? Otra duda Que me surge Con respecto a esto Hay temporada activa Habrá logros de temporada Habrá que esperar Al 6 de enero Y después Acá ¿Qué es lo que podemos decir Con respecto al Marauder? Eh Marauders anteriores No hubieron para comprar Balas Marauder Con perlas Por ejemplo Sí, sí Preguntan Las balas Marauder Que tengo Las compré En otros eventos Que no son Eventos de Marauder ¿Sí? Y Y después logros de temporada Al menos en la temporada Pasada hubieron dos logros En las anteriores En las previas A la temporada Pasada También hubieron dos logros De temporada Relacionados con el Marauder Daño Daño al Almirante Y hundir flotas saqueadoras ¿Sí? Pero como les dije Una parte de mí Es como que está Motivada Pero a la vez No está tan motivada A hacer temporada Pero bueno Por las dudas Les dejo Ese detallecito De eso Y básicamente Marauder es un evento En el cual Eh La munición saqueadora Hace más daño A los NPC ¿Sí? O sea Podemos meternos A la fisura Hacer mejor tiempo En la fisura Con la munición saqueadora Y a su vez La munición La munición Perdigones Le hace más daño A otros jugadores ¿Sí? Al PVP Y además Que si damos El último tiro Con esta munición Perdigón Vamos a sacar El doble de puntos De batalla De lo que sacamos Habitualmente Al hundir A otra persona Así que bueno Eso básicamente Acá tenemos Los logros De Los logros De marauder ¿Sí? Hundir a un jugador En menos de un minuto Nos da 5 puntos De batalla Adicionales Además de los De los puntos De batalla Correspondientes A la hundida Hundir un jugador Con al menos 30.000 puntos De vida vudú Nos da 10 puntos De batalla Absorber 20.000 puntos De vida vudú A un enemigo Otros 5 puntos De batalla Para absorber Los puntos De vida vudú Es necesario Usar balas Roba almas Luchador fiero Tenemos Hundir a un jugador Cuando tengamos Menos de 10.000 puntos De vida vudú Esto es PBU Es puntos De vida vudú ¿No? No es PB ¿Por qué me pongo A leer las cosas Y me nacen dudas? Pero en fin Hundir a un jugador Con 10 rangos Más que el mío Bueno Esto sería fácil Si me gustaría El pvp Sería fácil Porque todos Tienen más puntos De batalla Que yo Porque no me gusta El pvp Después Es imparable Por 2 Por 3 Por 4 Por 5 Por 6 Es por hundir Es por hundir A otro jugador Sin que nos hayan hundido ¿Sí? Y después Tenemos el cazarrecompensas Que es por hundir A Hundir 10 O sea A 3 saqueadores El saqueador No estamos hablando Del saqueador primigenio ¿Sí? Estamos hablando Del saqueador Hay unas espaditas Hay 3 espaditas Creo En las cartas En los diferentes mapas Las cuales Al agarrarlas Nos pone Un circulito rojo Y ese circulito rojo Nos hace que peguemos Creo que un 50% más ¿Sí? Y ese 50 Y conforme Y además Los puntos de batalla Que vamos obteniendo Cuando tenemos La espadita esa O el buffo ese De 50% Del saqueador Se acumulan Esos puntos de batalla En una En un Como en un contador Y al finalizar el día Los puntos de batalla O sea Al finalizar el día A las 12 del mediodía Del día siguiente Los puntos de batalla Que hayamos acumulado En esa barra ¿Sí? Que está en la En la ventanita De acontecimiento En el menú Que tenemos ahí En la carta náutica Lo que hace es Nos da esos puntos de batalla Adicionales Que nos acreditan Esos puntos de batalla Extra ¿Sí? Así que bueno Eso Hay mucho más que decir Pues acá Están los logros Del Marauder Y los logros De la temporada Estos son los logros Del Marauder Que los podemos hacer Todos los días Y los logros De la temporada Son los que les dije Anteriormente ¿Sí? La pregunta ahora es ¿Seguirán estando Estos logros de temporada O incorporarán Algún otro? Estaría bueno Que pusieran Algún otro Logro Nada Como hundir A cierta cantidad De jugadores Algo relacionado Con el PVP Aunque no me gusta El PVP Pero que se yo Estudio Brasile ¿No? 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 Dale Reposicial ¿No? ¿No?